PERCUTIR por banda es una de las formas más fructíferas para sacar rédito a base de centros o pases. Por eso hoy os traigo 5 extremos tanto por izquierda o por derecha, más que a tener en cuenta en FIFA 19. Como siempre, intro y ¡comenzamos! Iniciamos el vídeo como casi siempre con un jugador español, Víctor Mollejo del Atlético de Madrid. Tan solo atención, 18 años, aunque aparente algo más es debido a una enfermedad que ahora mismo no me acuerdo muy bien. A pesar de ello es un gran extremo, sobre todo por banda derecha. Ha debutado con la selección sub-19, en el último parón estuvo con dicho combinado nacional en el pre-europeo, en el que consiguieron la clasificación ante Holanda. En el último segundo, sus puntos fuertes son su velocidad y su regate. Es un jugador muy ágil, muy rápido de movimientos. Bien es cierto que como puntos débiles podemos encontrar los disparos y los pases, tanto cortos como largos. Pero bueno, si queremos intentar penetrar por banda hacia el interior, Víctor Mollejo puede ser una gran opción. Continuamos por Inglaterra para hablar. Uno de los proyectos de extremo más interesantes del fútbol inglés, Bukayo Saka del Arsenal. Atención, 17 años de edad, menor de edad aquí en España. Puede jugar tanto por izquierda como por derecha. Es uno de los proyectos de, como he dicho, de extremo del fútbol inglés. Ha llegado a debutar ya con el primer equipo en Premier League. Los puntos fuertes dentro del juego son su velocidad y su gran capacidad de poner centros. Centros tiene una gran pierna que permite poner casi la bota a los delanteros en el interior del área. Una cosa muy a tener en cuenta dentro de este Bukayo Saka. Bien es cierto que como puntos débiles podemos encontrar su pase en corto y su control de balón. Pero bueno, a la hora de intentar poner un buen centro, tras ganar la carrera al lateral, puede ser más que interesante este Bukayo Saka. Viajamos ahora hasta Sudamérica para hablar de Luis Díaz, un jugador de 22 años, algo más mayor que los dos anteriores citados, que juega en el Atlético Junior de Barranquilla. Juega por banda izquierda. Este último parón de selecciones llegó a debutar con la selección Colombia, marcando hasta un gol, si no recuerdo mal, ante Corea del Norte, si no recuerdo mal. Si me falla la memoria, pues me lo podéis poner aquí debajo. Como puntos fuertes encontramos su velocidad y su agilidad, un extremo muy rápido, muy ágil, muy bueno en el 1 contra 1. Bien es cierto que como puntos débiles están los pases, tanto en corto buscando un delantero centro como en largo para cambiar de banda. También encontramos muy deficientes sus centros, pero en faceta física, tanto de velocidad como de agilidad, es un gran jugador este colombiano, Luis Díaz, de 22 años. Como siempre o casi siempre en estos vídeos se suele colar un francés, pues este no iba a ser menos. Marcus Durand, del Gengamp, de 21 años, que puede jugar tanto por banda izquierda, también puede jugar, atención, de delantero centro, es bastante polivalente. Es un jugador que se pirran por él, tanto en el Arsenal como en el Borussia Dortmund. Este verano podría salir del equipo Gengamp Pest, como se le suele llamar al Gengamp, que citamos en uno de los últimos vídeos hablando de campeones sorpresivos en la última década. No me enrolla más, Marcus Durand, 21 años de edad, como puntos fuertes tiene su físico, tanto fuerza como velocidad. Hace poco leí un artículo en el que decía que no era un extremo clásico, es un extremo que combina velocidad con fuerza, es una cosa rara porque no se suelen ver esas dos facetas, cuando se tiene velocidad no se suele tener fuerza, pero este jugador pues lo tiene. También es muy bueno en pases cortos, se suele asociar muy bien a corta distancia, bien es cierto que como puntos débiles encontramos sus pases en largos, a la hora de cambiar de banda es bastante deficiente, también es bastante deficiente sus centros, pero citando su gran físico y su gran capacidad de pase en corto, Marcus Durand es nuestra cuarta recomendación del vídeo. Y terminamos por Portugal con uno de los proyectos del Benfica en esta posición, no es Joao Félix que también podría haber estado, sino es Jota del Benfica, como he dicho, atención, 20 años de edad que pueden jugar tanto por banda izquierda como por banda derecha se desenvuelve muy bien, por las dos bandas se pirran por él, por ejemplo en el Madrid, en el Tottenham si no recuerdo mal, posiblemente esta temporada si no lo blinda el Benfica, podría salir del equipo de las águilas como puntos fuertes, encontramos su velocidad y su gran control de balón puede salir muy bien, por banda tanto por izquierda como por derecha bien es cierto que como puntos débiles están tanto sus pases cortos como sus pases largos y también su fuerza es un jugador bastante débil que si le meten un poco cuerpo suele tender a perder el balón, pero aún así Jota es nuestro gran proyecto del Benfica y nuestra quinta recomendación. Bueno pues esto ha sido todo por hoy, 5 jugadores tanto extremos e izquierdos como derechos que se deben tener muy en cuenta en el modo carrera de FIFA 19, como siempre quiero conocer vuestra opinión, dejad vuestros jugadores en la cajita de comentarios que yo os leeré y esto ha sido todo por hoy, espero que os haya gustado, like, suscribiros si no lo estáis, seguidme en mis redes sociales y nosotros nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Chao! ¡Chao!